Rocío, baja. Ecuaciones. Vamos a ver. ¿Cuánto tiene que valer X para que esto sea verdad? Dos. ¿Vale? Eso se ve. Claramente. Pero hay una regla de transposición que se usa para resolver ecuaciones con cualquier número de números. ¿Cuál es la regla? Vamos a ver. Si yo tengo X más A igual a B, la regla es que X es B menos A. Pero esto no es porque sí, lo mismo que he dicho antes. Yo quiero saber por qué son las cosas. Y esto es por lo siguiente. Por el principio que rige todas las ecuaciones que os va a servir de ahora hasta que termineis la carrera. Todas las ecuaciones son iguales. El principio es el siguiente. Una ecuación quiere decir que dos cosas son iguales. Y si dos cosas son iguales, si a una le hago algo, por ejemplo, estos son dos hermanos gemelos. Si a uno le pongo un sombrero, al otro también le tengo que poner un sombrero. ¿Vale? Ese es el principio que rige todas las ecuaciones y que os va a servir de aquí hasta que termineis la carrera. Y cuando tengáis hijos, para explicarles las ecuaciones a vuestros hijos, también os va a valer. Entonces, lo que se hace aquí es lo siguiente. El principio es que yo puedo hacer lo mismo en los dos miembros de la ecuación. Siempre que haga lo mismo. ¿Qué es lo mismo aquí? ¿Qué me interesa hacer? Me interesa restar A. ¿Por qué? Porque si resto A, ¿aquí qué queda? A menos A, ¿cuánto es? ¿Cuánto es A menos A? Nada, cero. Si esto es cero, me queda que aquí es P menos A. Entonces, esto es la demostración de que esto es verdad. Y este es el principio que rige todas las ecuaciones. Y vais a ver, ecuaciones con raíces, con cuadrados, con cubos, con logaritmos, con cosas extraísimas. Da igual. Sabiendo esto, se van a hacer todas las ecuaciones del mundo. Entonces, si yo os pongo X menos 3 igual a 8, ¿cuánto vale X? No. Por favor, usa la regla. Ah, es que os he puesto menos aquí. Es que os he puesto menos. Si fuera un más, sí, sería 5. Sí, pero es que había puesto un menos. ¿Qué? ¿No sabes con un menos? O sea, que si pongo un menos ya no. Primera regla. Segunda regla. Esta regla la van a decir de forma tan bruta como lo que estás sumando o vas arrestando. Es una burrada y además mentira. ¿Vale? Pero como tenemos lo que tenemos, pues tampoco se puede hacer más. Segunda regla. Si X menos 3 es 4, ¿cuánto vale X? Rocío. No. O 3 más 4, ¿cuánto vale X? O 3 más 4, ¿cuánto vale X? 7, 7. X tiene que valer 7. 4 más 3. Porque 7 menos 3 es 4. ¿Vale? La regla es, si hay un número restando la X, X tiene que valer B más A. ¿Por qué? Por el mismo principio que he explicado antes. El principio es que yo puedo hacer lo mismo en los dos miembros de la ecuación. Y lo que me interesa hacer en esto es sumar A. ¿Por qué? ¿Cuánto es menos A más A? ¿Cuánto es menos A más A? Menos A más A es 0. Y X más 0 es X. Así que me queda que X es B más A. Por ejemplo, si yo pongo X menos 2 igual a 5, aplicando esta regla me quedaría que X es 5 más 2. 7. Efectivamente, 7 menos 2 es 5. Y esta regla lo van a explicar de una forma tan bruta como lo que está restando pasa sumando A. Y se van a quedar tan tranquilos. Y van a creer que lo están haciendo bien y lo están explicando bien. Bueno, pues son mentiras. Se hace así. Y este es el principio que rige todas las ecuaciones. Lo explican mal y luego tienen que estar años y años. Y llega la gente a 20 años y todavía no sabe hacer ecuaciones. ¿Por qué? Porque las explican muy mal. No mal, muy mal. Es menos pedagogía que Darth Vader. Otra regla. Si yo pongo que 2 por X es igual a 8, ¿cuánto tiene que valer X para que eso sea verdad? Sí, no lo ve. ¿Por? No, ve, ya está usando la regla. No. ¿Será 4? 4. X tiene que ser 4. Ahora vamos a ver por qué. La regla es que si hay un número multiplicando a X y da B, X tiene que valer B partido A. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me da la gana, no. ¿Por qué no me da la gana? Yo lo que quiero es dejar la A, digo la X sola. ¿Vale? Para dejar la A entre A entre A es 1, que me interesa que se vaya la A, si está multiplicando, yo divido los dos miembros entre A, siempre hago lo mismo, en los dos miembros. A entre A entre A es 1, y 1 por X es X, así que me queda que X es B partido A. Ahora, os van a explicar, lo que está multiplicando pasa dividiendo, mentira, esto es lo que se hace. Que ya está bien de hacer las cosas sin pensar y sin saber. Hacemos las cosas porque nos lo dicen. Venga, hombre. Luego quieren que la gente piense. Entonces, si yo pongo 3X, 3 por X igual a 6, usando la regla me quedaría que X es 6 partido 3. Es decir, X vale 2. Y efectivamente, 3 por 2 es 6, así que lo he hecho bien. Y me queda una regla. ¿Borro o robo? La regla es... X partido 2 igual a 4. ¿Cuánto tiene que valer X? ¿Para que eso sea verdad? 8. Porque 8 entre 2 es 4. Esto es X partido igual a B. Y os van a decir, X igual a B por A. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Mentira, cochina. Lo que pasa realmente es que yo puedo multiplicar los dos miembros de la ecuación por A. ¿Por qué por A? Porque me da la gana. A entre A es 1. Y 1 por X es X. Así que X es B por A. Por ejemplo, si yo pongo... X partido 3 igual a 2, ¿cuánto vale X? Y aplicando la regla, 2 por 3. X sería 6. Y eso es todo lo que tenéis que saber. Yo, con esto, ya podéis hacer todas las ecuaciones del mundo. Y eso es todo lo que tenéis que hacer.